Bien, seamos positivos. Voy a organizar ahora mismo el exorcismo. Esta parte quiero que quede... a ver si puede llegar con imagen a los de Obama y tal, porque un exorcismo en adegui no se había oído nunca. ¿Y esto va? ¿Está centrado? ¿Sí? ¿Suficiente? A ver, por favor. Es que estas cosas son fundamentales porque como esté torcida la pantalla, se me desconfigura el personal. Se le empieza... Bien. Estamos poniendo la infraestructura del exorcismo. He traído un móvil endemoniado. Este, como veis, ha conseguido ya un volumen. Yo estos son los que tenía en mi casa cuando estuve malito y entre los dos, entre el iPad y el este, es que te comen. Esto es un sándwich típico. Aprovecha para la foto porque no voy a estar mucho más rato. Bien. Pues quiero que vean ustedes cómo extraemos el demonio que está dentro de este maligno aparato. De todas formas, para que sepan ustedes cómo funciona el demonio, he traído un demonio para que también tengáis cultura demoníaca. Esto, por el mismo precio de la entrada a un curso de exorcismo. Yo, como soy exorcista también de profesión, pues puedo hacer estas cosas legalmente. No creas que lo pueda hacer cualquiera. Está muy controlado quién hace exorcismo y quién no. Yo puedo. Así que lo voy a hacer. Demonio. Yo. Digo para que empecéis a discriminar. Porque... ¿Cómo funciona Lucifer, por ejemplo? ¿O el demonio? Pues es fácil. Primero parece una tontería, porque es que el que está ahí, pues ve el conjunto. Le queda clarísimo que esto es una cosa para niños. O sea, un guiñol. Guiñol. ¿Cómo funciona un guiñol? Pues en un guiñol, cuando el muñeco funciona bien, llega a tener personalidad propia. En cuanto se mueve un poco, y sobre todo si coge voz, en cuanto dice, hola, ¿cómo estás? Entonces ya le ves que él en dos minutos se dirige directamente al demonio y habla con él. En cuanto tú a una cosa le das ser persona y personalidad, ya, ya, ello, para ti, es alguien. Y no te digo nada si entre el demonio y el que lo mueve, ocupa tu campo visual, ello, el demonio. Si es que a mí ya ni me ve. ¿Qué tal te encuentras esta tarde? Y en nada nos ponemos a hablar. Si además yo le doy la mano y consigo que me la dé, pues ya hemos iniciado una relación imperecedera. ¿Qué es lo que desarma al demonio? Ver al dueño. El dueño soy yo. Sin yo, esto no es nada. Pero es tu lucidez la que deshace el encantamiento. El encanto es lo que se ve. El miento no se ve. Encantamiento. Y ahora, ¿cómo aplicamos este truco a cualquier lucifer? Que os recuerdo que lucifer, portador de luz, viene a decir que todo es luz en distintas formas. Lucifer también es luz. Pero por su cuenta. Y por tu descuento. Si tú no te das cuenta de que esto en su origen es el origen único que hay para todo, has caído en la tontación. Caída de atención, caída de atención es a tontación. Luego quedó reducido a tentación. Tentación. Proclividad a que se te caiga la atención y ya no veas más allá del cuento que te han contado. Desarme de la tontación. Encender luces y percatarse. Este es el exorcismo radical. Encontrar la raíz de cualquier ser. Todos son luz. Este también. Por eso, Jesúsito de mi vida, que venía de arriba a ver si rescataba a todos, no solo se quedó aquí con los amiguetes, el charco, los panes, los peces y otros líos. Bajó a más abajo a los inferi, a los infiernos, hasta que quedó claro que lo oscuro no tiene consistencia. Es falta de luz. Es manejo de la luz. Lo oscuro no es. Es que no hay suficiente luz. Y cuando se te aclara con suficiente luz lo que solemos llamar mal oscuridad, queda un juguete de guardería, majo, porque hay que reconocer que esto da un juego y hace así un emocionado. Así que apúntense ustedes de vez en cuando a esto tan simple, sentarse y estar contemplativos un rato con lucidez de las jugadas de la luz en la vida, múltiples, infinitas. La última que tenemos, el móvil. Que si te descuidas y te atontas, te posee. Si no, hasta el móvil, hasta él mismo te recuerda a ti. Este es el truco de esta tarde. Asociar al móvil que normalmente nos distrae, nos aleja de nosotros, asociarle el otro poder, el de regresarte a ti. Y cuando vas a marcar un número para allá, puede que con un poco de lucidez digas ya, ¿a qué estoy yo llamando para allá? Dice, ¿qué es que estoy solita? Tú lo que estás es tonta. ¿Cómo vas a estar solita en este universo en el que estamos todos juntos? Lo que tendrás que mirar es saber dónde está la conexión que se te ha olvidado. Esta, desde luego, es una. pero es muy frágil, cuesta dinero y depende de que el otro esté por la labor de contestarte. Mientras que, por ejemplo, mi conexión con ustedes de quienes no tengo apenas ningún teléfono es profundísima. Estamos todos en lo mismo, buscando jugar con lo que haga falta sin olvidarnos de quienes somos. Que si nos ponemos a jugar a lo que sea, pues estupendo, pero yo sigo estando aquí y en cuanto suelto el móvil y suelto el demonio y descanso en mí mismo, pues estoy donde siempre he estado, en lo que soy. Esto es lo que soy antes de ser Fidel Delgado. Cuando entierren a Fidel Delgado, este es el que es y no caduca. Ni se me acaban las pilas, ni tengo que cambiar de compañía, ni tantas limitaciones que hemos aceptado por tantos sitios y que efectivamente angostan, agobian, encogen. está escrito que el ver con lucidez nos hará libres. El ver, el ver lo que hay, lo que es y también discernir lo que no es aparenta ser, aparenta que te da, aparenta que tiene, pero el único que soy, soy yo. No sé si en la búsqueda de la liberación del móvil me he ido demasiado hacia acá para recuperarnos del payá que nos tiene el móvil dispersos, pero les puedo garantizar solemnemente que para allá no encontrarán otra cosa que la disolución, la distracción, el perderse. hay que regresar aquí al origen, al dueño, al que es, si es que es una cosa muy simple, todo lo que yo sostengo lo sostengo yo, si regreso aquí estoy centrado en mi eje en lo de siempre, si me pierdo, me disperso, me abducen, me dejo llevar a tontación, se pagan muchos impuestos. Lo bueno que tiene este asunto es que si hoy nos interesa el tema o suscompráis 15 aparatos más para ir para allá todavía más allá, el centro no se pierde, se puede estar distraído un rato, un trienio, 15 vidas, si al ser no le importa porque está más allá del tiempo, del espacio y no corre ningún riesgo de pérdida. Te pueden quitar el móvil pero no te pueden quitar el ser. Acuérdense de que siempre somos. Por eso el descanso recupera tanto porque cuando entras en el descanso profundo aterrizas en tu origen y desde ahí todo se recupera, se reconfigura todo. Voy a hacerlo porque me gusta a mí este lío. Hacer falta no hace pero me encanta a mí lo de la... Uy, ahora que lo pienso. Es que es muy peligroso los exorcismos. Tienen efectos secundarios sea lo que Dios quiera. Algún corte hay que hacer. Es que esto que parece que tiene tanta consistencia el móvil este, ¿sabe lo que pasa? Pues que realmente por dentro no es nada. Quiero decir que son... hombre ya os he dicho es que hoy ya os he dicho que hay que profundizar en el tema y mientras van apareciendo cosas una siempre que me pasa esto me acuerdo de la señora de la limpieza que no ha estado en la charla y luego cuando venga va a acordarse del demonio con razón y se va a endemonear por mi culpa pero si profundizas aquí en este asunto acabas encontrando esto es que estas tecnologías que me invento yo son tan sofisticadas pero bueno aquí tienen ustedes ala lucifer y sus intimidades que es esto nada es polvillo sin consistencia quien le da la consistencia yo lo dice la cuántica que la cosa es como tú la veas y según tú la configures le das a esto importancia la tiene le das poder lo tiene lo que le des se lo has dado tú por eso lo puedes recuperar y por eso me gusta a mí hacer este jugueteo de encender la luz ahora hay que ponerse en lo peor un fogonazo de todo este plástico y mirar echar un reojo a ver dónde se ven los extintores más próximos bueno qué me dices y no me han dado ni un euro los de Apple por esto es un exorcismo mirar mirar cualquier asunto que te encuentres por dentro a ver dónde está la luz y qué otras cosas le rodean que le dan aspecto de ser consistente sin serlo e incluso un día si le echáis valor además de hacer esto con el móvil lo haces contigo a ver qué de yo es poco yo y no tiene consistencia y dónde está lo central de mí que es eso de la luz exorcismo descubrir de cualquier maldición demoníaca la luz que hay dentro y qué es mientras lo que parece ser no es así que si recuperamos poderes por ejemplo luego ya os invitaré a verlo en la carpetilla esa donde os lleváis el esquema de esta charla ilustrada pero me apetece contaroslo yo que ya he dicho unas cuantas aplicaciones que tenemos disponibles pero que no usamos hemos aprendido a usarlas ahí por ejemplo cuando ha llegado las pantallas táctiles que haces así para mucha gente ha sido novedad pero hace siglos que se hace así y es exactamente lo mismo tocar en puntos de un organismo para activar aplicaciones la señal de la cruz no sé cómo se ha llegado a vosotros no sólo está en el cristianismo está en todas las culturas y es tocar tocar puntos que activan centros de energía que ponen en marcha un organismo completo la intuición la capacidad de generar el hacer el sentir que todo esté regido por el corazón eso es el diseño original de este gesto que luego por cierto evolucionó bastante y se convirtió en un automete miedos que decía la gente ay Dios mío ay que no nos matemos ay San Rafael que ten cuidado con nosotros ay la Virgen un cadáver que pasa por la calle y entonces se tocaba uno y producía el efecto inverso meterse susto y desde luego el contacto para activar modos de funcionamiento de energía lo tenemos todos imposición de manos reiki esto y esto lo otro pero se ha llevado la primacía esta pantallita en muchas cosas se puede recuperar hacia acá de esto que ya digo yo estoy yo agradecido a mi cacharro que cada vez menos lavarme la ropa y tal que estoy negociando a ver si hay una aplicación que lo pueda dejar dentro de las camisas ello vibra en alta frecuencia y luego cuando saco el móvil ya están planchadas pero todavía no esta aplicación no la he encontrado aquí suelo yo parar para inclinarme según el auditorio a un sitio o a otro por ejemplo las aplicaciones básicas que podríamos tener todos activadas y sin embargo las del móvil no superan en eficacia vuelvo a repasar ¿qué tal tienes tu avisador de caída de pilas? porque hay gente que se va poniendo de mal humor y todavía no lo tiene asociado a que está cansada y tiene que descansar y tira para adelante y tira para adelante y da la murga a todo el mundo y se va quejando de todo cuando lo que tiene que hacer es pararse y acostarse porque está cansadísima algunos no saben que el mal humor es una de las primeras señales como la quejumbre sobre otros de que está uno bajo de pilas y ya te faltan píxeles en la pantalla luego te aclaras y ¿qué tal andar de facilidad de borrar mensajes tontos o cosas que no te interesan? porque hay gente que con el móvil hacen así y borran pero aquí tienen un resentimiento guardado de hace tres años que dice uno será un gran reserva porque eso no lo borra pues no saben cómo se hace hay gente que sabe borrar correos y no sabe borrar rencores ya es tú el correo se queda ahí en el aparato pero el rencor te lo acuestas en la siesta que luego tienes gastritis y los filtros para que no te lleguen tontunas o peor y algún filtro para no mandar enviar tontunas porque si estás cabreado se joda y se lo manda y como te descuide a toda la lista con copia no oculta al universo entero aparte de Obama que también se entera mirad un día si tenéis ganas de hacer este exorcismo a las aplicaciones del móvil a ver si las tienes tú las tuyas activas sería muy curioso ver como es más inteligente del smart móvil que yo en este tipo de autocuidados desde luego y en el de las conexiones tú sabes que tienes cobertura siempre con todo solo con que te centres y quedes disponible por ejemplo en vertical a la intuición porque hay gente que busca y espera que eso de vuelta a ver si encuentra algo has probado el famoso recetario de pedid y se os dará buscad hallaréis llamad se os abrirá está dicho eso con tanta rotundidad y está tan poco practicado que dice un ur ¿para qué querrá tener eso en su conocimiento sin usarlo? porque cuando hay una necesidad importante en la vida la vida en cuyo seno estamos escucha perfectamente pide se te dará bueno pues llamamos a 70 antes que a la propia intuición o al propio corazón por aquí creo que habría mucho que explorar el día el día que seamos conscientes de dónde van a parar nuestros pensamientos y la energía que generan menos mal que casi siempre estamos muy cansados y muy tontos pero si alguien está con fuerza y con vitalidad el pensamiento es eso sin aparato y va a donde lo diriges y tiene una trascendencia que en todas las culturas se ha avisado ojo con los pensamientos especialmente con los que en plan láser van convertidos en maldición contra alguien porque tienen mucho más poder del que creemos la protección que tenemos hoy día es que casi todos estamos descafeinados en el sentido de energía vital pero yo por ahí estoy explorando y se está explorando bueno cuando nos vamos incorporando igual que nos hemos incorporado a tener móvil y podemos comunicarnos cuando nos incorporemos más allá del móvil a comunicarnos de otras maneras y con otro nivel de vibración nos daremos cuenta de la enorme trascendencia que tiene el generar con los pensamientos universos enteros y nos haremos responsable de que no salga no sólo de aquí para allá sino que no salga de la primera revuelta que ha dado o un asunto y se borre porque genera la cuántica explica que el pensamiento empieza a generar posibilidades que luego se cuajan por eso utilizo yo las bolitas tontitas que son nada hasta que toman cuerpo y qué cuerpo le da la pantalla tuya son píxeles hasta que cogen forma o letras a eso qué grado de atención le estamos dando yo me acabo de incorporar a ese mundo y he estado toda la vida pendiente de estas cosas de ser consciente pero según se te va ensanchando la comprensión hay cosas que te entran que para otros todavía vamos suenan a chorradas no le contéis a nadie lo de esta tarde y el exorcismo con un móvil porque dirán ¿y tú a qué vas una tarde? ¿a que un señor encienda una vela con un cojín? esto es esto que no se puede contar no prueben ustedes a contarlo y sin embargo a lo mejor por esta vía u otra de repente se te abre la comprensión a algo para mí este tema lo estoy cuando me dejan lo cuento en distintos sitios porque en broma me parece algo muy serio ha llegado a nuestras vidas las TIC las tecnologías de la comunicación y en muchos casos incomunican parece que te expanden habilidades y por ejemplo yo he visto que el nieto nuestro más hábil en jugar a los Angry Birds es patoso con las piernas y el juego corporal porque se ha especializado se está especializando su cabeza en juego digital que es pasear un índice por una pantalla tiene una logística una capacidad de gestión mental alucinante pero le pones a pelearse con su hermano o a jugar con el cuerpo y no sabe qué hacer con él y en la misma proporción está habiendo unos follones entre los adolescentes que cuando le sube la hormona la pasan por el teclado y le dicen a alguien y luego se encuentran con unos ojos por delante y entonces se dan la vuelta y le mandan un whatsapp porque de frente no se sabe o sea curiosamente parece que te da pero te disminuye y ni te cuento los estudios que se han publicado diciendo que introduzca usted en todas las residencias de ancianos y centros de día y centros de Alzheimer una tablet que en cuanto la gente haga eso recupera funciones cerebrales y dice este dice este en sus últimas páginas si tienes problemas cerebrales y se te va oxidando la cabeza búscate unos nietos o unos niños juega con ellos métete en harina body complete porque hacer así con unos muñequitos no te reaviva nada pero vamos esto yo lo resumo mucho se lo lean porque está estudiado qué es lo que vitaliza y ensancha la vida no es la cantidad de funciones que tiene disponible un smartphone es la cantidad de líos en los que tú te metes vitalmente que te implican cuerpo emociones espíritu ánimo y todo así que encendamos luces sobre esto que yo he querido entrar hoy a este segmento de la vida por esta puerta y suerte en la indagación pero nos toca a todos hacer ese camino de regreso aquí porque os podéis imaginar que este tema no está subvencionado por ninguna compañía de teléfonos casi todos te dicen que está al caer el 5G y el GG y bueno está continuamente expandiéndose la cacharrología el regreso aquí no lo patrocina nadie como es natural te toca a ti comprender por eso he traído yo un tratamiento muy importante que quiero yo pasaroslo por si hubiera suerte esta tarde estamos lanzando a nivel mundial son ustedes de los primeros que lo van a disponer si quieren naturalmente las tontijuelas tontijuelas bueno las tontijuelas forma es la base o la operatividad terapéutica de la especialidad naciente también que supongo que conoce muchos de ustedes que se llama la titiripeutica la titiripeutica es una ciencia flácida o elástica de sanación de el que tenga interés en mejorarse es una técnica de mejora de uno mismo apoyada en la lucidez lúdica lo cuento para vuestra cultura general porque dentro de una temporada cuando ya abramos la universidad idiripeutica pues si ustedes se matriculan esto tiene un futuro alucinante ¿por qué? porque ya la ruina de la seguridad social es patente dado que el invento ese que hemos hecho a de tener que es tan malo para que te atiendan b que te atiendan solo con cosas costosísimas c bueno no quiero seguir enumerando eso porque se está grabando y luego esto me va a suponer una denuncia que el sistema ese de que tienes que venir a mí malito para que yo te ayude en algo si hay suerte es un atraso es mucho mejor ir en la vida mejorándose progresivamente y jugando con una cosa que tienes gratis puesta la lucidez ¿y por qué lúdica? porque la lucidez patética ya nos ha dado un resultado un poco penoso tener que estar ahí es mucho mejor aprender por discernimiento que por sufrimiento si puedes la mayor parte de la gente lo deja al sufrimiento hasta que no estás malo jodido y tal no te das por aludido y encima vas a alguien que dice esto no sé si operarte ingresarte o las tres cosas cuando esto no tienes que ir a ningún sitio lo tienes puesto todo la capacidad de mejorar y la lucidez ¿para qué sirven las tontijuelas? que es la parte más concreta que tenemos en producción pues lo mismo que servían antiguamente las sanguijuelas ¿alguien de aquí ha oído hablar de las sanguijuelas? uy madre uy madre que se está perdiendo la sanguijuela eran unos gusanillos que se ponían a la gente que estaba hipertensa a explotar y entonces se le ponían en las venas una sanguijuela es un bichito que va chupando sangre te baja la presión de la sangre que se la lleva a él que a él le viene muy bien y a ti mejor es un complemento ideal de como una garrapata bien apañada que te va chupando y te equilibra pero la sanguijuela era más sana y evitaba la explosión por tensión que es la tontijuela pues lo mismo te pones algo y te evita la caída de atención la tontación porque el problema que tenemos nosotros bajitos de energía casi todos es que a lo mejor ahora dices tú ay es verdad qué razón tiene uy que me están llamando y ya se te ha ido el santo al bolsillo y ya te ha ido a otra cosa y se te olvida forever la lucidez que te había acompañado un nanosegundo los estudios de mercadotecnia que hay sobre la curva de atención de los que están escuchando algo es que hace así cada poco pero 8 segundos 15 segundos una ruina si por eso hacen unos anuncios cortitos y luego te repasan si se hacen unos en lonchas y luego te lo vuelven a poner porque se le ha olvidado ya se le ha tenido que olvidar y ha costado una millonada y te dan otra otra con el anuncio pues esto es lo mismo tú dices oye tengo yo que acostarme temprano me voy a poner una tontijuela para mí esto además hay que hacerlo en secreto o sea no le digas a nadie me he comprado una tontijuela estoy en tratamiento del insomnio nada todo esto en plan risas sanas que uno dice yo estoy a lo mío y los demás ya les contaré una versión según según lo que te encuentres dice esto venía con la barra pan se lo he quitado al niño porque se lo había puesto en un ojo y lo que quieras pero tú sabes que a ti lo que te interesa es que te has puesto a que no se te olvide no te olvides de ti y en concreto de una cosa que quieres tú acordarte entonces te pones una aplicación te aplicas una tontijuela y dices esta semana esta semana tengo yo que está sí porque ya saben ustedes que un hábito hasta unas 20 veces que hagas una cosa no se estatifica un poco o sea que esto es tecnología finísima pero disimulada ¿por qué? porque si te pones aquí un parche anti esto o un aplique de lo otro ya has tenido que declararte enfermo para empezar luego la gente te tiene compasión que eso es de lo peor dice ay la pobre claro se ha tenido que poner esto para que se le uno está bien pero mejorando continuamente y precisamente por eso uno se esmera en que esto no te lo puedes poner aquí en donde en algún sitio que a ti te funcione pero yo insisto mucho en la eficacia discreta ni se hagan los mártires ni los listos porque dices no sabes tú por qué llevo yo esto pero estoy yo bueno estaba ahí en una reunión donde las estoy y esto las gelas no digas tontijuelas las gelas ya ya ustedes oiganlo pero don't forget it porque nos estamos jugando no sólo a tontarnos nosotros es que la tontuna se hereda va en los genes luego que no estoy diciendo paridas que sepan ustedes que dice la epigenética dice claramente que cuando una cosa se estabiliza en ti genéticamente se la pasa a lo siguiente que está estudiado que no lo estoy diciendo yo entonces si tú tienes un nivel de atención y se te estabiliza es una buena herencia para casa y para los hijos y para tu entorno sólo porque mantengas una alta frecuencia en tu vivir la estás metiendo en red oído cocina o sea o sea no me hagan ustedes grandes misiones al mundo mundial lejano porque lo tienes puesto en casa mantienes un rato de calma de lucidez de centrarte de agradecimiento de cosas que son fundamentales en la red de la vida las mantienes en ti y como estás en red están en red punto antes se llamaba el cuerpo místico y decía si tienes un pie jodido todo tú estar fastidiado y no hay manera de ir a ningún sitio como si te haya caído un empaste me dice iba a ir contigo y ya no y fíjate que es tonto un empaste sí tonto pero todo el sistema se afecta con una cosita tú ponte tu lucidez que parece una tontuna pero entra en red es una entrañable aportación al mundo este de que nos quejamos haz tu arreglo el tuyo cuatro tres cosas nada tampoco vas a entrar en la prepotencia petulante de voy a salvar a la humanidad déjalo aquí un poco en la comarca así más próxima o incluso en ti no os acordáis que decía amarás al prójimo como a ti pues si tienes una recomendación que hacer para allá empieza por acá que te queda más a mano bueno voy a pasar por si alguien quiere unas tontijuelas también tenemos dentro de las tontijuelas el modelo ojo esto os he traído yo una para que os llevéis un recuerdo funcional del evento pero el ojillo este que se usa para los muñecos cuando son cosas todas de los críos pero es que como no volvamos a ser como niños la hemos fastidiado el niño muy nuevo no está apenas programado abre los ojos y todo le entra y está disponible a todo y todavía no le han cuajado programas y el ser capaz de borrar y resetearse como lo hace el smartphone teníamos que intentarlo porque si no empieza a acumular tontunas de años y luego ya acaba la vida diciendo pues esto hay que matarlo porque ya reaccionar no reacciona claro cuando un cacharro ya no evoluciona nada más borrar esto es una oportunidad de que te actualizas vamos a ver tú si tienes que vamos a ver algo pues te dejas aquí pegado un ojo tengo ojos tengo estrellas tengo estas con purpú y estas con brillores y bueno que hay un poco de todo entonces voy a preparar dos bandejas y cogeros algo si hay alguien de especial nivel de nobleza también tengo un anillo para ir a casa diciendo bueno pero esto es para arriesgados porque luego si ya digo que si os apetece entramos también en más detalles de la función esta de buscar para los que andáis por la programación neurolingüística y cosas de esas esto evidentemente tiene que ver con esa forma de de anclar de enlazar cosas tangibles a cosas intangibles tú sabes a dónde va a parar este pulsador todo lo que has comprendido todo lo que quieres sostener todo lo que la vida te está diciendo oye pabila entonces para ti esa aplicación está conectada con todo el sistema pero disimula mucho porque la importancia personal paga muchos impuestos si por ejemplo se te nota que vas camino de la perfección pues ya te tienes que empezar a encargar una tortícolis como hacían antes los santos que salían todos en la foto así os acordáis o que era lo que molaba la perfección bueno vamos a ir redondeando esto resolviendo algún fleco que se os ocurra algún comentario sobre esto sobre lo otro como veis a mí a veces este tipo de cosas me recuerda a mi propio móvil del cual he leído por encima en el catálogo que tiene tantos recursos pero que no he usado casi nada de ello también esta tarde hemos tocado demasiadas cosas y me apetece dejar un espacio para vuestras precisiones ah os recuerdo que lleváis para si os apetece dar un repaso en el en la carpeta lleváis unos dibujos míos que son esto que hemos estado haciendo lleváis también una hoja en blanco y negro que tiene un ritual que hacemos cuando esto del móvil es casi un fin de semana de trabajo con la gente por ejemplo la primera práctica que solemos hacer es la siguiente dos puntos llamarse uno por teléfono os puede resultar un poco raro oírlo resulta todavía más raro hacerlo pero es muy sorprendente porque estamos siempre dispuestos a que nos llamen por teléfono incluso deseándolo llamarnos cuesta trabajo y si probáis algún rato sobre todo si haces como pone ahí que es como lo hemos probado con muchas personas si lo haces en voz alta lo de hablar contigo es un flash el ritual el ritual empieza por llamarme por teléfono por mi nombre propio es decir que dices Fidel oírte tú decir tu nombre porque siempre lo oyes de allí para acá y el nombre propio es el que usa la gente para apropiarse de ti si digo ángel no le queda más remedio que mirar para acá y ya una vez que me ha prestado atención tiro de él oye que tú quieres estar más joven porque no me descuelgas de aquí arriba que no llego yo pero te llamas tú y dices Fidel y te contestas tú que que cómo estás o que qué haces nada por iniciar la conversación y entonces te contestas tú pues aquí acabando en Adegui una charla con unos que han venido y hemos hablado de esto que tenemos todos que es un móvil se se contesta con los hechos para empezar dónde estás qué estás haciendo que ya si te lo oyes en voz alta es muy curioso cómo te cuentas tú tu vida porque te lo oyes no lo rumias en voz baja te lo oyes que cómo lo llevas porque lo decisivo en la vida no es lo que está pasando es cómo lo llevas tú cómo te lo montas cómo lo recibes cómo lo llevas y te contestas en voz alta pues estoy encantado porque esto de que estemos aquí juntos explorando lo del móvil como sé que es una cosa que hay que hacer me gusta hacerlo y hay buen rollo con la gente que en este caso habiendo buen rollo pues hay buen rollo punto en otros casos la gente se suele quejar y entonces si dices tú pues joe va una tarde que llevo aquí con estos que no le importa un pito el asunto este y ya hay seis que se han ido dos que no y te quejas de lo que sea es absolutamente diferente hablar contigo en voz alta que en voz baja todo el mundo habla en voz baja todo el rato pero es tan baja la voz que no lo oyes y hay gente que se insulta todo el rato parezco tonta aquí otra vez que me has liado y aquí estoy esto es una gilipollez que me cago en mis muertos como me he vuelto aquí pero si no tiene energía suficiente no tiene voz alta no es eficaz contigo probad a deciros lo que os estáis diciendo en voz baja en voz alta y es un flash por eso la última pregunta mínima porque si quieres hablar mucho rato pues hablas pero el ejercicio completo es como ahí queda insinuado que hagas la última pregunta decisiva ¿quieres algo? ¿quieres algo? que si yo me la hiciera ahora diría quiero algo hombre sí pues que se animen los que tengan algo que decir a que interactuemos un poco que en este caso lo que quiero no es con mucha necesidad pero otras veces el quieres algo te permite concretar que quieres para pasar de la quejumbre inespecífica a que si quieres algo daos cuenta de la diferencia que hay entre estar ¿quieres algo? y dices sí salir a mear que me estoy meando hace un rato pues aunque sea una cosa muy concreta te da una conducta por donde empezar a hacer algo algo pero si probáis veréis que difícil es a veces concretar ¿qué quieres? ¿quieres algo? y la pregunta es para que la respuesta sea honesta y la conversación acaba siempre diciendo luego te llamo porque uno tiene que quedar consigo mismo algunos hablan consigo mismo la primera vez un poco antes de morirse ¿qué he hecho yo de mi vida? el tonto como siempre te he dicho yo le oí yo a uno decir después de un infarto que dialogaba consigo mismo y como estaba muy inmovilizado en la cama y no gastaba la energía en el follón de vida que llevaba le daba para hablar en voz alta consigo y me flipo oírle un diálogo a su lado porque a mí ni me vio llegar sobre toda mi puta vida aquí metiendo y luego para que estos ni se den cuenta de lo que he hecho y además que están ahí repartiéndoselo sin saber ni siquiera que me he dejado la vida yo ahí un pedazo de resentimiento terrible de alguien que en toda su vida por estar siempre para allá no había estado nunca para acá y ahora se estaba diciendo cosas que es de lo más difícil que alguien se pueda reconciliar con su vida cuando la ha mal vivido o la ha tontamente vivido sin darse cuenta así que esto es una broma o no yo reconozco que no he tenido mucho éxito además de la prueba que a veces induzco en que la gente lo incorpore a la vida porque es de los ejercicios más duros que conozco pero más eficaces al fin y al cabo si tú vienes a mi consulta ¿qué vas a hacer? hablar contigo a través de mí que si lo haces en directo pues ya está es difícil yo en un grupo como este pero en el hospital de la paz hace años lo propuse y ahora vamos a hacer un ejercicio que es llamarnos por teléfono la mitad de la gente estaba un poco distraída y ya y al decir eso empezaron a enderezarse así ¿cómo? por teléfono este tío ¿qué dice? bueno les estuve vendiendo la moto como se estoy vendiendo ahora diciendo no el llamar se viene bien tal y cual pero bueno cuando acabó la cosa que desde luego no me siguieron mucho el hilo vino uno de los que estaban allí sentados y me dice poniéndome la mano en el hombro que además era más alto que yo vamos a ver Fidel vamos a ver vamos a ver estás en un hospital universitario jefes de servicios adjuntos que han venido a oír a un psicólogo o sea a perder el tiempo que va a dar una carrera inferior a un cargo muy superior han tenido con descendencia venir a un psicólogo y les vienes con que se llamen por teléfono no te va a tener otra cosa que hacer que llamarse por teléfono hombre Fidel digo yo es que la verdad he visto que funcionaba en otros sitios digo hombre pues esto que es bueno para mí igual es bueno para otros anda anda me dijo el hombre teniendo misericordia con los ingenuos aprendices pequeños saltamontes total que ahí nos despedimos yo tuve que remontar el asunto porque me dejó un poco chafado pero bueno pasado un año o menos me le encuentro por un pasillo hombre Fidel ven acá ven acá que tengo yo que tengo que contarte una cosa que ha pasado no 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 si es buena para ti bueno dice oye que te tengo que dar la razón con lo del teléfono con qué se me había olvidado con lo de llamarse por teléfono digo que has probado dice calla el otro día por necesidad y que necesidad tenía pues que me tocó la niña el fin de semana ya sabes el sistema este de no ver la niña en 15 días y te toca un fin de semana claro un jefe de servicio con una niña por la calle pues iba con una desesperación dice me he pasado el sábado con la niña llevándole comprándole esto y lo otro pero el domingo la niña estaba hartita yo más y estaba yo ya perdiendo los nervios y ahora donde quieres que bachamos y ahora que quieres que hagamos y otra y ya vi una cabina y dije espérate aquí un momento que voy a llamar por teléfono urgentemente entonces me metí en la cabina entonces había esas cabinas de ras cras pum y la muchacha vio que su padre se metía en la cabina y con no estar ahí en la calle donde le había dicho espérate un momento y dice se vino allí y se apoyó en la cabina total que yo empecé Manolo ¿qué? ¿cómo estás? y dice que me cago un desesperado que ya no sé qué hacer y me queda todo el puto domingo por delante dice ¿y cómo lo llevan? y dice pues eso digo yo que ¿cómo lo llevo? porque es que me ha agotado todos los recursos los nervios y ¿quieres algo? y dice sí pues un poco de imaginación o de iniciativa o de creatividad o por lo menos de paciencia porque es que no sé qué hacer con este moco y dice bueno pues ánimo y luego te llamo dijo él mismo a sí mismo y hasta el hombre así un poco más calmado sale y le busca la mano su niña y le dice papá si es que eso es lo que te estaba yo diciendo todo el rato y me dio las gracias por lo del teléfono y dije hombre pues te agradezco la honestidad lo que pasa es que en vez de dejarlo para emergencias y desesperaciones es una práctica muy maja esto de vez en cuando que dice oye ¿cómo estás? y te lo cuentas a ti tiene el inconveniente de que el cuento que contamos a otros a veces a uno mismo no cuela y tal y dice hombre a ver si que estoy yo que me he enterado de lo que a mí no me pero bueno una vez que hace uno las paces con su propia honestidad pues es muy funcional claro ya os digo que con este tipo entre las tontijuelas el llámate tú por teléfono y confeccionate tu propio móvil que tenéis ahí un plano del móvil vacío para buscar a ver qué aplicaciones me aplico yo estoy tirando piedras contra mi consulta que me se va a vaciar pero como ya estoy jubilado me viene bien perder trabajo pues me viene muy bien que si a ustedes esto les hace ilusión se lo prueben porque funciona pero tiene uno que ponerle eso energía confianza y ganar de recuperar el señorío si no se lo llevará esto y de aquí para allá mil más en todo caso si no lo recuperan hoy ni en esta reencarnación no se preocupen que la eternidad tiene muchísimo tiempo y aguanta una cantidad de tontuna que puedes echarle varias vidas a ya volverás si no hay ningún sitio donde irse lejos de uno mismo ahora estar en estado de atentación una temporada pues es posible incluso se encuentran subvenciones para estar trienios tonto lo digo pues si les ofrecen alguna que también es una sofisticada atontación tonto subvencionado la base de solucionar conflictos es que haya luz suficiente para ver dónde está el otro yo de dónde me sale la intervención por ejemplo me puedo contar a mí mismo la película de que soy generoso y atento y amigo que que si enciendo más luces lo que soy es un dejado y no tengo ni ganas ni tiempo de escuchar al otro y de ver cómo está funcionando y por lo tanto que es lo que pasa a muchísimos padres con la droga y otros derivados si yo confío en mi hijo que no que eres un dejado que no has querido ni enterarte porque eso es un follón y no sabes qué hacer ahí pero no se lo puedo yo decir desde fuera porque es un insulto lo tiene que ver el que enciende luces para verse entonces tú mismo puedes indagar tú cualquiera de los que estamos aquí de dónde sale de dónde sale de mí una determinación de una intervención cualquiera puede ser acertada darlo quitarlo regalárselo ya y dedicarle rato saber cómo lo utiliza o es que no lo sé en lo concreto no lo sé pero sé que cuando tiene uno prisa agobio cansancio y todo eso que es lo que suele tener uno cuando está en casa con los hijos después de por ejemplo un largo día laboral pues la calidad de atención que tenemos para mí para la pareja y para los de casa es malísima calidad compramos en el supermercado productos de alta calidad por lo menos de alto precio pero la energía nuestra que se comen los niños es bajísima y básicamente dedicada a no me toques esto no que te vaya pues eso eso ni es atención ni es nada das a ti y al otro una buena atención y te enteras pues de que ahora le hace falta salir entrar o que te puede aceptar el que y para qué te hace falta esto y no sé si me estoy explicando lo que pasa es que siempre pedimos y sobre todo al experto recetas concretas y y además te las pagan muy bien porque tú quedas despabilado vale démele usted por escrito un libro que no que es que la vida está fluyendo a tal velocidad que tienes que encender luces a ver qué está pasando ahora ahora que me está es que es más en muchos casos si hay por tu lado por la casa y por otros sitios sobrada atención y relación no se echa en falta el cacharro hay buen rollo en casa para jugar a algo dejan todos el ordenador de su habitación y el la Wii y el Wii y la Play y se bajan a jugar porque hay rollo hay muermo bronca gran dispersión cada uno a su esquina se puede estar en una comida familiar comillas que he visto yo cada uno con su ñi panquín cantan clín con clon y a veces para mayor jodimiento del paterfamilias entre dos hermanos y otros dos y un primo se están whatsappeando se ríen entre ellos y tú no te enteras y dices que ahora que estáis ¿qué está pasando? y dices gracias a la tecnología te pones cabreado pues todavía se camuflan más y llega un momento en que no te enteras de nada en tu casa no tiene nada que ver con lo que con lo que tú puedes plantear o donde estás si estás aquí ya tienes ocho puntos de apuntarte a saber de esto para la mayor parte de la gente esto es un mal rollo al que yo no puedo prestar atención porque yo mismo estoy pillado con lo mío quédate no ves que estoy hablando voy voy y estoy yo a lo mío total mi única respuesta que puedo dar siempre es tienes luces enciéndelas en lo tuyo si al salir os acordáis de alguien a quien llevarle una tontijuela de recuerdo encantados hay más pero acordaos de que es una tontijuela y no es un arma camuflada te he traído esto que te hace mucha falta póntelo porque bueno no te quiero decir nada pero anda que tú que es que hay gente que aprovecha para cesta en Lourdes y he estado rezando por ti que menuda vida lleva pero ahora se ha tenido que enterar hasta la virgen de lo mío bien esta delicia de rato os lo agradezco porque es un bien muy escaso esto de poderse juntar y explorar cosas y además irse tan contento y responsablemente sabiendo que cada uno tiene luces y que no tienes que crear ninguna dependencia de tu profunda sabiduría la tiene instalada cada uno en su casa solo que le tiene que dar a la luz especialmente cuando se haya dado dos veces con una esquina o con alguien y dice pero hombre pero ahí va porque hay sobrada luz de origen gracias aplausos ¡Suscríbete al canal!